Llamame sol, sol de estar, sigo al valor Me cuesta mi condición, me enfermo pero soy un sol Llámame sol, sol de estar, sigo al valor Me cuesta mi condición, me enfermo pero soy un sol Recuerda, mi enfermedad no me va a derrotar Si alguien compide a mi voy a intentar Mientras que sigo en pie el campo es donde te puede estar Si no me ven puedo salir de aquí, me escapo del hospital Quiero vivir y sentir lo que es salir de la cama Jugar al fútbol y menos tranquilizante Conoce a Arian, tiene una pasión igual que yo Llega Camellia para que vuelva a mi habitación Nos volveremos a ver, me dice con convicción Espero que sea así, bro Y ahí llega el partido la espera Por fin ha merecido la pena Universal contra Raymond se enfrentan Y el calor que en mi siento quema Pero todavía es sol, sol de estar, sigo al valor Me cuesta mi condición, me enfermo pero soy un sol Recuerda, mi enfermedad no me va a derrotar Si alguien compide a mi voy a intentar Mientras que sigo en pie el campo es donde te puede estar Es la primera vez que toco el campo Invocar al dios Apolo no es pa' tanto Si tienes el poder de la llamarada en tu bando It's really fucking easy, man, aunque acabéis ganando Ya no quiero hacer este rap narrando No se me da bien contar los actos Ya conocéis la historia de quien estamos hablando Prefiero meterme en su piel y emocionaros Recordando la nostalgia que da ver brillar Ay, 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 pero algo tendré que contar Saga Kronos Tons en la furgoneta se monta Paso mi sin más hasta el pasado se remonta Tiri tu guerrero, tu galeo, por tan mismo tal Y yo contra esta narra, don't me llamar a la solar Yo ilumine las gradas del partido final Como una estrella puede ser Llámame azul, sol de estar, sigo al valor Me cuesta mi condición Me enferma pero soy un sol Recuerda, ay, ay, mi enfermedad no me va a derrotar Si alguien confía en mí voy a intentar Mientras que sigo en pie el campo es donde te puede estar Pero todo bien, pero todo bien, pero todo bien, pero todo bien Empezaron, yeah, soledad, yeah, oh no Perdón por la espera, ya estamos de vuelta Perdón por la espera, ya está